Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal como hacer el día de hoy vamos a abordar un problema que puede ser bastante frustrante el cual es cómo recuperar tu contraseña de spotify cuando no tienes acceso al correo electrónico o número teléfono asociado si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos perder el acceso a tu cuenta de spotify puede ser bastante molesto especialmente si has invertido tiempo en crear listas de reproducciones perfectas para cada ocasión o si tienes una suscripción premium aunque la situación es complicada sin el correo o el teléfono hay algunas alternativas que podemos intentar vamos a ver paso a paso qué podemos hacer para intentar recuperar tu cuenta el paso número uno es intentar iniciar sesión con facebook si alguna vez vinculaste tu cuenta de spotify con facebook entonces intenta iniciar sesión con esta opción en la página de inicio de sesión de spotify busca el botón continuar con facebook e ingresa tus credenciales de facebook ahora bien si funciona solamente debes cambiar inmediatamente tu método de inicio de sesión en la configuración de tu cuenta y si no vamos al paso número dos que es utilizar el inicio de sesión con apple o google si creaste tu cuenta usando iniciar sesión con apple o iniciar sesión con google entonces intenta estas opciones busca estos botones en la página de inicio de sesión de spotify y sigue las instrucciones para autenticar con tu cuenta de apple o tu cuenta de google el paso número tres es revisar gestores de contraseñas si utilizas un gestor de contraseñas como las paz revisa si tienes guardada la contraseña de spotify ya que muchas veces olvidamos que tenemos estas herramientas configuradas en nuestro dispositivo celular si no vamos al paso número 4 que es contactar con el soporte de spotify directamente para ello ve a la página de soporte de spotify o busca la opción no puedo iniciar sesión en mi cuenta explica detalladamente tu situación incluyendo que no tienes acceso al correo o al teléfono que tienes asociado a tu cuenta de spotify proporciona toda la información que puedas sobre tu cuenta como nombre listas de reproducción creadas artistas seguidos etcétera ahora el paso 5 es verificar tu identidad con spotify el equipo de soporte de spotify puede pedirte que verifiques tu identidad pueden solicitarte la información como la dirección de correo electrónico con la que creaste la cuenta el mes y el año en la que creaste la cuenta el código postal asociado a cualquier método de pago que hayas utilizado o cualquier otra información que ellos deseen que proporciones pues para verificar tu identidad bueno amigas hemos llegado al final de este vídeo pero si este fue de utilidad para ti no olvides regalarnos un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima